Uni Magdalena destaca su presencia en revistas científicas de alto impacto. En su labor de fomentar y fortalecer los procesos de investigación, la Universidad del Magdalena inició las Jornadas de Divulgación Científica, un espacio que permitirá a los investigadores socializar su experiencia en la publicación de artículos de investigación. En estos momentos es un ejercicio que hemos querido implementar en esta jornada que esperamos que sea de mucho éxito ya notando la audiencia que tenemos donde no solamente están los estudiantes con sus profesores sino también los compañeros y están socializando que vienen desarrollando al interior de los grupos de investigación y ya de entrada nos sentimos satisfechos. Creo que cuando uno divulga lo que está haciendo deja una huella en los estudiantes, se convierte como en una inspiración. Es importante destacar que estos trabajos de investigación han contado con el apoyo económico de la Alma Mater a través de las convocatorias de financiación lideradas por la editorial Uni Magdalena que desde el 2018 ha logrado financiar la publicación de 66 artículos científicos en inglés en revistas de alto impacto de categoría A1 y A2. Siembra curiosidad y también nos motiva a seguir yendo por ese camino, por el camino de la investigación, a participar dentro de los semilleros de investigación, dentro de los grupos de investigación que hay en la universidad. Estas jornadas de divulgación que se realizan por primera vez en la institución se desarrollarán la primera semana de cada mes y se presentarán las investigaciones de todas las facultades de esta casa de estudios superiores. De esta manera, estudiantes, docentes y comunidad externa podrán conocer de primera mano la efectividad de los procesos de formación para la investigación respaldados por Uni Magdalena. El apoyo de la gestión administrativa y logística de la Bicertura de Investigación para poder nosotros acceder a los programas y proyectos de investigación que financian otras instituciones como Colciencia y entidades como de pronto Parques Naturales, como Ocensa, con entidades privadas también que podemos acceder a recursos. Entonces, ese apoyo logístico y administrativo ha sido muy importante en los últimos años que nos ha ayudado a mejorar nuestra capacidad de investigación.